Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular, no solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno, además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas. Así que si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque seguramente no os arrepentiréis. ¡Hola a todos chicos! Y bienvenidos a un nuevo canal, Selena, estáis en Gaia Storm, espero que estéis muy bien. Y la verdad que Enmascarada Crepuscular, que es la última expansión de Pokémon CCG, está a punto de salir. Literalmente nos quedan, no sé si son 3 o 4 días hasta la fecha de salida oficial. Es verdad que todavía tenemos que esperar un poquito a ver el impacto que tiene en torneos grandes. El primero donde se va a poder jugar todas estas nuevas cartas con Ogre Pong y tal es Nike, es decir, el campeonato internacional de Norteamérica. Pero mientras nos podemos ir preparando. Este vídeo lo estoy haciendo por dos motivos. Primero, porque a veces siempre me pilla el toro y salen nuevos mazos en el online y los hacemos un poco ya cuando se han estado jugando. Y segundo, porque voy a irme de viaje por temas de trabajo esta semana, así que no voy a estar aquí para la salida de la expansión. Estará Jonathan y si no, bueno, pues tendréis que esperar a que vuelva yo. Pero creo que es un buen momento para hablar de los mazos que vamos a recibir con el pase de batalla y cómo mejorarlos. Que es algo que no lo hice la última vez y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Como digo, ahora mismo, en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo, obviamente no tengo acceso anticipado a las nuevas cartas. Ojalá, molaría un montón. Pero por poner esa situación, lo que va a pasar es dentro de dos días y 24 horas, es decir, el miércoles. Creo que sí, es el miércoles 22, creo. Se va a acabar el Battle Pass y vamos a poder acceder a uno nuevo. Y sabéis que podemos ir al básico o el premium. El caso es que una vez que entremos en el Battle Pass, nos van a regalar, bueno, regalar. Es decir, si lo canjeamos, nos van a regalar mazos. Y esto lo llevan haciendo ya Pokémon Online desde hace bastante. Y a mí me parece que es fantástico porque normalmente te suelen dar cartas que están muy hipeadas. Y yo sé que Pokémon TCG Live tiene un montón de fallos y yo soy la primera que los admite y soy la primera que a veces me tira. Cuando estoy grabando una partida o cuando estoy intentando jugar desde el móvil. Pero también si pensamos en lo difícil que eran los que estabais conmigo en la época de Pokémon Online y salía un nuevo Dragapult o salía ADP o salía Palkia. Y que por estas cartas tenías que pagar, no sé, ¿cuánto eran? ¿50 packs? Es que te arruinabas. Bueno, en fin, por no enrollarme mucho, lo que va a ocurrir es que en el Tier 0 nos van a dar dos nuevos mazos que son Ogrepawn y Dragapult. Ogrepawn todavía no lo tengo muy bien situado. Creo que tiene potencial el mazo, pero no sé si va a ser Tier S. Pero en cambio el otro, Dragapult, lo va a ser. Mi consejo va a ser, obviamente, que os pilléis tanto el básico como el Premium. Con esto vais a desbloquear dos mazos y lo que os voy a enseñar en este vídeo es cómo con muy poquitos cambios los podemos mejorar y llevar al siguiente nivel. Y luego, bueno, pues ya sabéis que si completáis todo el pase de batalla os vais a estar llevando no solo cosméticos, sobres, sino que también vais a poder desbloquear cartas extra que os van a ayudar para estos mazos. Bueno, ok, dicho esto, ¿cuáles son los mazos que nos vamos a encontrar en esta nueva era y cómo los podemos ir mejorando? Vale, pues en este punto dejadme un segundo. Ay, tengo muchas tabs. Dejadme que cierre esto y que me vaya aquí. Bien, como he dicho, nos dan dos decks, el de Dragapult y el de Ogrepawn. Bueno, así que lo que quiero que hagamos es juntos el ejercicio de ver qué es lo que trae, las cartas que son buenas y las cartas que son malas. De momento ya el hecho de que nos den dos copias de Dragapult me parece excepcional porque esta es una pedazo de carta muy buena que en Japón está arrasando con todo y que no tiene debilidad. No sé por qué quitaron el tipo Hada de Pokémon TCG, pero le habría venido muy bien. Dragapult básicamente lo podéis estar viendo aquí, hace 200 puntos de daño y pone 6 contadores donde queramos. No lo para el Hirachi, que es algo que nos dijisteis muchos en el vídeo cuando hicimos el análisis de las cartas de esta expansión. Y tenéis toda la razón. Así que, salvo que te metas el Rapska este o como se llame, que es un Stage 1, no puedes parar los contadores de Dragapult y es una pena. El mazo, tal cual nos lo va a dar Pokémon Live, ya está bastante bien. No hay ninguna carta que digas, esto es un desastre, tengo que quitarla. Bueno, sí, el pobre Mewtwo, quien te ha visto y quien te ve. Pero en general, todas estas cartas os van a ser muy útiles. Otra cosa es que nos las quedemos o no. La línea de Dragapult tiene todo el sentido del mundo. Vamos a querer 3 Drepi, 3 Darkcloat, que no me acuerdo cómo se llama nunca este bicho, y Dragapult. Solo nos dan 2 Dragapult. Vamos a querer meter un tercer Dragapult, esto no hay ninguna duda. Si no tenéis cristales, a ver, si tenéis cristales, pilladlo. Creo que van a ser unos 600 cristales, pero si no los tenéis, creo que os lo van a dar más adelante cuando lleguéis al nivel 14 en el Battle Pass. Pero bueno, eso va a ser lo primero que hagamos. Y el resto de las cartas, hay algunas que no están mal, y hay otras que no nos están aportando demasiado. Yo, mi consejo sería este Mewtwo, tenéis que sacarlo de aquí. Esto que estáis viendo es una baraja de 60 cartas, ¿vale? Como podéis ver. Entonces, lo primero, quitáis este Mewtwo de aquí, porque siento que no os va a aportar absolutamente nada. Creo que de aquí, Erika's Invitation y Jack tampoco aportan nada de nada. Y personalmente, creo que hay mejores opciones de estadios. Entonces, quitaría los Sartazón y quedaría una copia del Rescue Board. El resto, si lo queréis mantener, y como veis son 54 cartas, o sea que tenemos un mazo muy interesante, lo podéis dejar. Ahora, ¿qué cosas podemos añadir para que este mazo sea aún más consistente? Yo lo tengo muy claro. El primero es el Tatsugiri, que espero haberlo escrito mal. ¡Ah! ¿Cómo se escribe? A lo mejor así. Aquí está. El primero es este Tatsugiri, que es la gamba de Shushi, que es un dragón y que no se distingue los Shiny, que nos permite mirar las primeras cartas del top y si hay supporter nos los quedamos. Esto viene, vamos, increíble para poder combinarlo con Dragapult y para poder combinarlo con el Rescue Board y asegurarnos que siempre vamos a encontrar las cosas que queramos. Entonces, por ejemplo, simplemente ya metiendo un Tatsugiri y un tercer Dragapult le estamos ya metiendo mucha consistencia. Ah, por cierto, no lo he mencionado, pero nos viene con una línea de Shattu que en Japón parece que está siendo aceptado como uno de los partners de Dragapult, aunque ahora vamos a ver distintas opciones. Pero, por ejemplo, meter esto, podríais meter otra copia de Boss Order, que a mí me parece espectacular para poder hacer muchísimo daño con el Dragapult. Como veis, nos falta un Ace Spect. Hay muchísimas formas de llevar esta baraja. Hay dos Ace Spect que para mí están por encima de todos. El primero es, obviamente, el Prime Catcher, que seguro que ya lo conocéis. Pero el otro, que también es muy interesante, es el Reset Stamp. Este mazo va de ir lento, va de ir pasivo, vamos a ir perdiendo. Entonces, podría ser que seamos capaces de activar la habilidad del Reset Stamp y dale con el Reset Stamp. Perdón, ese era el de la época de COVID, el de la época de ADP y Pikachu Z-Chrome y todo esto. Lo vamos a poder usar relativamente fácil, dejando a nuestro rival bastante pillado. A partir de ahí, también podéis llevar, por ejemplo, un Counter Catcher, porque, como he dicho antes, lo normal es que vayamos a ser pillados y que tardemos un poco en setear todo, que eventualmente lo haremos gracias a la Biblia de Dark Clock y todo eso. Y también, por ejemplo, para mí no tiene ningún tipo de duda. Vamos, no cabe duda que vamos a llevar una Forest Hill Stone, porque vamos a llevar el Luminium y porque llevamos cuatro Arben, que es la forma en la que tenemos de setearnos. Así que, como veis, con muy poquitos cambios, y seguro que estos ya los tenéis, además todas estas cartas las tenéis a mano, podéis mantener lo que tenéis. Y podéis mantener, me refiero, la estructura del mazo, le ponéis alguna copia aquí, alguna copia allá, y con esto ya te vas a la ladder y estoy convencida de que vas a ir subiendo muy consistentemente. Quiero aprovechar para enseñaros cómo son las Decklist de Japón que han estado topeando en los torneos. Y, en realidad, es muy parecida a las builds de Charizard, pero cambiando algunas cosas. Esta es una que quedó, me parece que es tercera en el último torneo de Japón, que fueron como unas 2.000 o 3.000 personas. Me parece que Japón debe ser el país del mundo que más jugadores de TCG tiene, porque yo no entiendo cómo pueden juntar esos números. 4-4-3 de Dragapult, que como os he dicho es la línea aceptada. 2-2 de Shattu, que nos permite poner una energía y robar. Aquí, por ejemplo, en vez de llevar Luminium, lo que llevan es Rotom, que ya sabéis que esto es algo muy necesario, como en las barajas que necesitan seteo, como por ejemplo Charizard. Radian Alakazam, para ser muy eficaz poniendo los contadores y pegando al de delante, luego moviendo dos contadores algo de atrás y seguir picando daño. Manafi y el resto es que es bastante parecido. Quizás la inclusión del Enhanced Hammer, como os decía, y el Collapsed Stadium. Ojo, yo esto que os he dicho aquí no quiero decir que vayáis con esta lista. Mi consejo, os voy a dejar estas listas aquí en la descripción, es que veáis las de Japón y si tenéis ya las cartas, directamente copiarlas, pero quitad lo que os he comentado. Quitad, por ejemplo, el Mewtwo, y quitad el Jack y las cartas que no os aporten demasiado y a partir de ahí ya tenéis una Dragapult muy buena. Esta, como digo, pues en concreto lleva un Enhanced Hammer, que es muy buena contra determinados mazos, depende contra cuáles, y lleva un Reset Stamp. Bueno, y dale con el Reset Stamp, ¿eh? Va a ser como el Pidgeotto ya en este canal. Y esta es otra, que también hizo Top 8, me parece, o al menos Top 16 en ese mismo torneo. Muy parecida, en este caso nos recuerda a Charizard. Lleva un Rotom y un Lumion, lleva el Tatsugiri, lleva, como os decía, Countercatcher. Este caso lleva un Brain Catcher, un par de templos para quitar el efecto de energías especiales, y eso sí, llevan menos cantidad de energías, porque es verdad que con las vasijas y con los Arben debería funcionar. No obstante, también os quería enseñar, y perdonad, la patata de calidad. Espero que se esté viendo bien. No quiero hacerlo muy grande, porque creo que se va a ver un poquito peor, pero espero que distingáis las cartas. Esta os la quiero poner de ejemplo, porque también me ha gustado mucho, y la idea es replicar exactamente, comillas, replicar exactamente la estructura que tiene Charizard, pero poniendo a los Dragapult, y lo llevamos en este caso con Pidgeot. Yo creo que de primeras, Shattu es, creo que va a ser la opción más popular, pero Pidgeot, por otro lado, es que me parece tan tremendamente bueno, que creo que el que le dé a Dragapult, la carta que quiera, cuando quiera, me parece espectacular. Entonces, esta lista, por ejemplo, también tiene cosas que me gustan muchísimo. Lleva la nueva energía, la que permite pegar simplemente cuando la tachas, que es un Ace Spec, así que no necesitas uno y uno, que es quizás uno de los peores problemas que tiene Dragapult, y es que al final pega por dos energías, no es como Charizard, que se carga solo. Llevar un Radiant Charizard, porque total, llevamos energías de tipo fuego, entonces no nos afecta en nada, y luego ya alguna cosa, por ejemplo, los Vacuum, por ejemplo, la Mela, no lo he dicho, pero obviamente, meted, por favor, meted Nesbol, aquí seguro. De hecho, podéis quitar aquí un Turo, y podéis quitar una energía de aquí, y metéis dos Nests, y os queda ya una lista, pues, mucho mejor. Eso sí, las Nests funcionan muchísimo mejor si tenéis un Rotom con el que poder aprovechar la situación. Y luego, esto, os lo quería enseñar, porque yo no sé si es que en Japón están haciendo experimentos, o que esto realmente tira otra de las variantes que podéis usar cuando montéis Dragapult. Si sois de los que tenéis un mazo de Charizard y os apetece combinarlos a los dos, pues, hacedlo. Eso sí, tengo la sensación de que Dragapult va a perder, es como salvando mucho las distancias, ¿no? Lo hablaba con Jonathan el otro día, porque estamos preparando un torneo de Edison, y hablábamos de si Loomis hay que jugar los puros, o con monstruos de oscuridad, estoy hablando de Yu-Gi-Oh, y estamos de acuerdo en que cuanto más nos centremos en una estrategia, mejor. Aquí pasa lo mismo, pero me llamó mucho la atención ver este tipo de listas, y por qué no, también he llegado incluso a ver Dragapult en Lostbox, porque Lostbox admite cualquier cosa. Así que, esto es mi consejo para Dragapult, que sepáis que no os va a costar mucho mejorarla, y si os lo estáis preguntando, lo que nos va a estar dando Pokémon Live, es literalmente lo que en Japón parece ser el TRS del formato, y es algo que hay que agradecerles mucho. Esta es la... En el torneo este que he mencionado justamente antes, esta es una imagen del porcentaje de mazos que se jugaron en Day 1. Dragapult no ganó el torneo, lo ganó una Miraidon, pero veis que por popularidad, o sea, un 26% de los mazos eran Dragapult. Y luego Lugia, que también está muy fuerte, por un nuevo tipo de energía que ha salido, sigue estando por Eichar, Izar, Giratina, etc. Y luego los mazos que ya conocemos, con Blissey, que me hace especial la ilusión porque quiero jugarlo. Pero nos está dando dos copias, y luego una tercera del mejor atacante, que parece que ahora mismo tiene el formato, así que chapo por Pokémon por hacerlo así. Como os digo, esto lo vais a tener en la descripción, así que bueno, pues yo os invito lógicamente a que lo probéis, y que cuando llegue el día 1, si tenéis ahorradas unas cuantas gemas, ya sepáis exactamente cuáles son las cartas que tenéis que pillar. Y si habéis jugado Charizard, pues literalmente no tenéis que pillar nada. Vale, y ahora vamos a hablar del otro mazo que nos da, que este ya es un poquito más complicado de mejorar, porque es el Ogre Pond. Tengo pendiente jugarme al juego para entender quién es este bicho y qué hace. Porque me imagino que debe ser como una especie de Pokémon legendario, que dependiendo de la máscara que lleva, se convierte en un Pokémon o en otro, y adopta distintas formas, ¿no? Eso es lo que parece. Simplemente, para que lo sepáis, la forma en la que van a funcionar en el TCG es, no es un mismo Pokémon que cambie de forma, sino que tenemos X con cada forma, con cada máscara. Entonces tenemos el tipo planta, que no sé cómo se llama esta máscara, la mantil, supongo, el de fuego, el de lucha y el de agua. Cada uno tiene una... A veces algunos tienen una habilidad y tienen un ataque distinto, entonces pareciera que se puede hacer como una especie de Toolbox y la forma en la que estos Ogre Pond conviven o confluyen es gracias a esta... Iba a decir instantáneo, no es un instantáneo, simplemente es un ítem, que lo que nos permite es cambiar un Ogre Pond que esté en activo por uno del descarte, manteniendo las condiciones y manteniendo las energías. Entonces aquí la idea, entre comillas, a alto nivel, es vamos a llevar una copia de Luminous Energy, que ya sabéis que si es la única carta especial que tenemos atachada a un Pokémon, cuenta como un arco iris, cuenta como cualquier tipo de Pokémon, como cualquier tipo de energía, perdón, y a partir de ahí le atacharemos energías básicas a los Ogre Pond para poder atacar y para poder ir cambiando. Entonces, por ejemplo, tenemos este Ogre Pond que como veis ataca por energías planta, este por cierto tiene una habilidad fantástica y es el más importante de la baraja porque nos permite atachar una energía planta y robar una carta, luego tenemos este de fuego, tenemos este de lucha y tenemos este de agua. Y como veis, la chance que nos da es que mientras que este lógicamente, el de planta, nos pide tres energías de planta, el resto solo nos piden una de su tipo. A lo que voy es que si llegamos a un punto donde tenemos, por ejemplo, este Ogre Pond con dos energías de planta y una Luminous Energy, luego vamos a poder jugar el cambio de máscara, el Ogre's Mask, el cambio de máscara es una carta de Yuki. Perdón, es que os digo que estoy testeando para un torneo de Edison. Puedes jugar este item y cambiarle los Ogre Pond, entonces si tienes esto y dos de estas, en principio podrías atacar con cualquiera. No está mal el combo, no parece que esté mal. Las cartas que nos da la baraja, pues yo creo que son bastante decentes. Nos da un Luminion, nos da un nuevo supporter que creo que es muy bueno que es Carmine, ya les digo, no sé quién es esta señora, pero me imagino que es del DLC. Repartir experiencia, Energy Retival, Beach Court, este es el Bug Catching Set que nos permite encontrar energías de tipo planta mirando las primeras de la baraja. Y como os he dicho antes, he tenido un poquito más de dificultades a la hora de buildear una baraja con Ogre Pond porque así pura creo que puede tirar pero no va a estar al nivel de Dragapult. Eso me puedo equivocar pero de primeras no parece que una Ogre Pond pura vaya a estar al nivel de Dragapult. Y lo primero que tenéis que hacer cuando os encontréis con esta baraja es quitar ya los Sinistí estos de matcha porque no aportan nada a la baraja, lo siento. Lo único que hacen es la complican y con esto ya estáis liberando un montón de espacio y podéis meter otras cosas. Ahora, ¿cómo podemos orientar esta baraja? Pues yo lo he estado intentando ver, intentando pensarlo un poco y parece que hay perdón vale, es que no la he copiado aquí. Se puede hacer una Ogre Pond normal que ahora os la enseño o la podéis usar como la están jugando en Japón y espero que se vea bien la calidad que es con Raging Bolt. Esto es muy importante y parece que así es como se está jugando y está ganando muchísimos torneos. ¿Qué hace el Raging Bolt? Y bueno, el resto de las cartas yo creo que las vais a poder las vais a poder reconocer. Llevamos Nesbolt, llevamos Saddash y llevamos Pokegear 3.0. ¿Y cómo se juega esto? ¿O cuál es un poco la sinergia entre comillas que podríamos llegar a tener? Pues el Raging Bolt que nos lo dieron gratis en la última ladder. Aquí lo tenemos. Es este Raikou del pasado que hace daño por cada energía que descartemos del campo. Siempre que, obviamente, cumplamos con sus requerimientos que es tener una energía de tipo lucha y una energía de tipo eléctrica. Lo que vamos a hacer es vamos a meter los Raging Bolt, ¿vale? Se meten los Raging Bolt que no sé dónde se me han ido, aquí, que van a ser nuestros atacantes principales aunque no quiere decir que los Ogre Pond no puedan atacar en algún momento y lo vamos a combinar con la profesora Sada que ya lo conocéis todos y que nos permite cargar a Pokémon Ancient y eso ya sabéis que lo hemos usado infinidad de veces pues con Ancient Toolbox, lo hemos usado con Rory Moon, lo hemos usado con Raging Bolt y lo seguiremos usando hasta que estos Pokémon roten. Entonces, la idea es usaremos Sada y una energía manual para poder usar el segundo ataque de Raging Bolt. Mientras, vamos a hacer muchísimo énfasis en esta habilidad que os he comentado antes, el del Teal Mask Ogre Pond que una vez durante el turno podemos poner una energía básica de tipo planta a este Pokémon y robamos una carta. Entonces, si llegáramos a una situación donde imaginad en un escenario fantástico que tenemos un Raging Bolt en el activo y tres de estos en la banca y tenemos las suficientes energías en la mano. Entonces, le hacemos Sada energía de mano al Raging Bolt, hacemos la habilidad porque no se cortan, le hacemos la habilidad tres veces de los tres Ogre Pond en mano, perdón, de los tres Ogre Pond en banca metiendo energías de la mano y ya así de la nada tenemos cinco energías en juego que es suficiente prácticamente para dar KO yo creo que a cualquier cosa salvo a un Blissey o algo por el estilo. Así que, de esta forma chicos, es como se han estado jugando como se han estado jugando estas barajas en Japón. Os la voy a volver a poner aquí para que la veáis, simplemente lleva un Squakabilly para salir con todo, un par de otros atacantes porque nos puede venir bien atacar con el de agua que ataca la banca o tener por ejemplo el de lucha que se protege en algunas situaciones importantes, cuatro Sadas, cuatro Pokegears, como veis muchas Erzen Vessel para conseguir las energías lo más rápido posible y Pokestop para ir muy turbo. Y luego, lo último que os quería enseñar para que lo veáis aquí, que la tenía preparada pero no sé por qué se me... Ay no. La tenía aquí preparada pero se me ha ido? ¿Dónde se me ha ido? Bueno, perdonad. Ahora, dadme un segundo que tenía preparada una Ogre Pond normal y no sé por qué solo me está saliendo la de Raging World. Ahora vuelvo, un momento. Vale, perdón, la encontré. Perdonad, es que tengo un montón de tabs abiertas porque he estado haciendo bastante investigación del meta de Japón para traeros las barajas y esta no sé por qué la había perdido y tampoco quería teneros aquí esperando cinco minutos y fueron directo todavía. Pero bueno, esta es como se están jugando las Ogre Pond puras sin los Raging World en Japón. Que a mí me parece que son un poquito peor porque si lo veis uno de los problemas que tienen los Ogre Pond es que no llegan ninguno a dar K-YOU amenazas muy grandes salvo que les estemos pegando por debilidad. Pero bueno, la idea es esa, conseguir usar el Ogre Pond planta es el mejor. De ese bicho tenéis que conseguir tres o cuatro copias y encima no estamos mencionando que se puede cargar a Charizard de una forma técnicamente fácil. Un Mew, un Greninja, el Squakabilly para poder robar y no quedarnos atascados al principio del turno. En este caso lleva el Winder o el bueno, el ciervo este que lo baja y hace un Tapu Koko y el item que lleva que es la caja esta que nos permite ser un poquito más turbos porque descartamos cartas de la mano y nos buscamos un item, nos buscamos un creo que era un estadio, una herramienta, etc. Es un ejemplo, ¿vale? De cómo podríais llevar esta baraja. Yo personalmente creo, si sois nuevos, esta es fácil de montar. Pero si ya habéis jugado el formato anterior, yo os recomiendo que reutilicéis los Reginbolts que seguramente ya los tenéis porque los habréis desbloqueado en la LAD y montaos las que os he estado enseñando hasta ahora, las Reginbolts de esta manera. Así que nada chicos, aquí se nos va a quedar un poco el vídeo. Creo que, no sé si la verdad me he enrollado mucho o no, pero quería realmente adelantarme, quería que supierais qué es lo que va a pasar en cuanto salga esta nueva expansión. Nosotros intentaremos traer los mazos y lo último que quiero rescatar y que quiero recalcar es que esto que os estoy pasando son listas iniciales. En Japón llevan ya unas semanas con este formato y lo están jugando, pero esto no quiere decir que esto sea inamovible. Hazlo, ved de qué manera os sentís más cómodos y hacer los cambios que consideréis hasta que encontréis una build que realmente se adapta a vuestros estilos de juego. Yo, por lo que a mí respecta, creo que son muy buenos decks y que van a añadir mucha variedad al meta que tenemos y creo y espero no equivocarme que con esto Charizard va a caer de su trono. Así que bueno chicos, muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya me diréis si este tipo de contenido os gusta porque podemos traer más y podemos hablar de cómo mejorar cosas con poca inversión y para que estéis preparados y nos veremos pronto con vídeos directamente de mascarada crepuscular y tenemos muchas ganas de probar Dragapult, espero que vosotros también y ojalá que no se convierta en un Charizard 2.0. Gracias por estar ahí y chao.